Liturgia de las Horas, Domingo de la diecinueveava semana del Tiempo Ordinario, Tercera de Salterio, Nueve de Agosto, Hora Sexta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Cuando la luz del día está en su cumbre, eres Señor Jesús, luz y alegría, de quienes en la fe y en la esperanza celebran ya la fiesta de la vida. Eres resurrección, palabra y prenda, de ser y de vivir eternamente. Sembradas de esperanza, nuestras vidas serán en ti cosecha para siempre. Ven ya, Señor Jesús, Salvador nuestro, de tu radiante luz llena este día. Camino de alegría y de esperanza, cabal a acontecer de nueva vida. Concédenos, oh Padre Omnipotente, por tu Hijo Jesucristo, hermano nuestro, vivirá ahora el fuego de tu Espíritu, haciendo de esta tierra un cielo nuevo. Amén. Tú que habitas en el cielo, ten misericordia de nosotros. A ti, levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios, nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú que habitas en el cielo, ten misericordia de nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros, nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. El Señor rodea a su pueblo, ahora y por siempre. Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas y el Señor rodea a su pueblo, ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas. Que los rechace el Señor con los malhechores. Pasa Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor rodea a su pueblo, ahora y por siempre. De la carta a los romanos. La creación entera, como bien lo sabemos, va suspirando y gimiendo toda ella hasta el momento presente. Como con dolores de parto, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, suspiramos en nuestro interior, anhelando la redención de nuestro cuerpo. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor, como bien lo que se distribuye a nuestro pueblo, ya que estás en nuestra historia. Bendice alma mía al Papa. Bendice alma mía al Papa. ¡Gracias!